bienvenidos todos ustedes a este canal diego en la lucha la economía brasileña es la primera de américa latina la tercera de todo el continente americano y ocupa el número 9 en el ranking mundial con todo esto es obvio que brasil es un gigante planetario y que a nivel macroeconómico tiene un peso enorme ya que mueve cifras gigantescas en el comercio internacional no sólo como productor industrial sino como receptor de mercancías teniendo esta base consolidada el gobierno brasileño encabezado por lula la silva anunció un acuerdo con china para realizar transacciones en sus propias monedas sin necesidad del dólar estadounidense en su colosal comercio internacional esta decisión permite que las operaciones de comercio exterior o financiamiento chino brasileño se efectúen convirtiendo reales brasileños a yuanes y a la inversa evitando la conversión a dólares pero qué significa esto para el mundo cuál será el impacto antes de tocar estos puntos es claro que las voces desesperadas del gobierno estadounidense se iban a escuchar muy alto pero nunca pensé que de forma tan evidente today brasil in our hemisphere largest country in the western hemisphere south of us trade deal with china they're going to from now on the trade in their own currencies get right around the dollar they're creating a secondary economy in the world totally independent the united states we won't have to talk about sanctions in five years because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar that we won't have the ability to sanction them durante las últimas décadas el poder del dólar ha estado sustentado debido a que es la moneda de reserva mundial la que se ha manejado en el comercio entre países en la moneda de transacción petrolera y sumado a eso el tío sam ha liderado junto a europa el sistema bancario en el que se mueve el dólar las sanciones han servido para literalmente arrebatar cifras millonarias a naciones enteras sin ningún tipo de argumento legítimo más allá de que determinado país no cede a las peticiones u órdenes del bloque occidental es cierto que han contribuido al quiebre de países enteros que han destruido económicamente a millones de personas ya que han atacado financieramente sus naciones pero por otra parte gobiernos de todo el mundo han observado atentamente estas acciones y aunque las sanciones son una herramienta fundamental de coerción han hecho que muchísimos empresarios y gobiernos comiencen a desconfiar del dólar porque a qué empresario le gustaría que de un momento a otro le arrebaten sus ingresos sólo por ser de determinada nacionalidad como de hecho ocurrió con empresarios venezolanos que debieron retornar sus dólares a venezuela por el bloqueo de fondos en bancos estadounidenses marco rubio es uno de los senadores más extremistas y conservadores de eeuu así que sus palabras hay que tomarlas con mucha atención porque comienzan a sincerarse y a mostrar preocupaciones legítimas países como china india sudáfrica indonesia argentina venezuela rusia y brasil quieren comerciar sin necesidad del dólar estadounidense y de hecho han comenzado a consolidar acuerdos al respecto si sumamos la cantidad de habitantes de cada uno de estos países superamos los 3.500 millones de personas lo que significa más del 43 por ciento de la población mundial y esta cifra va a ir aumentando conforme pase el tiempo la confianza es quizá el factor número uno en la economía por ejemplo si corren rumores de caídas bancarias los ahorristas en masa van a retirar su dinero y la consecuencia inmediata es el descalabro del sistema bancario otro ejemplo es que el valor de una moneda incluso está por encima de su respaldo en oro y tenemos al dólar como muestra de esto desde que abandonaron este patrón su solidez radicó en la confianza colectiva pero con las sanciones reiteradas y múltiples a países como rusia irán venezuela y la amenaza de sanciones a china el músculo empresarial del mundo así como los gobiernos han comenzado a ver con buenos ojos tener una alternativa por fuera del dólar estadounidense y ahora a diferencia de otras épocas son cada vez más países los que se suman a la propuesta el periódico chino global times dijo que la presión de las sanciones estadounidenses sobre rusia es una manifestación de las ambiciones supremacistas de eeuu que queda cada vez en mayor evidencia además de independencia económica el comercio por fuera del dólar es mucho más barato para los países lo que significa además un importante ahorro monetario quizá una de las estocadas más profundas en materia de alianzas con el gobierno de norteamérica la dio arabia saudí país con vínculos históricos con el tío sam pero luego de la polémica sobre el asesinato del periodista jamal khashoggi y de la postura estadounidense las relaciones entre ambos países no paran de deteriorarse el ministro de finanzas del país árabe declaró que están abiertos al intercambio comercial en distintas monedas ya no sólo por medio del dólar arabia saudí es el mayor exportador de crudo del mundo y se mantuvo apegado al dólar como divisa pero ahora está buscando fortalecer sus relaciones comerciales con distintos socios claves incluida china la segunda economía más grande del mundo según datos del banco mundial en 2022 el presidente de china xi jinping visitó riad y acordó con las autoridades sauditas impulsar la coordinación en materia energética y en tareas de exploración de nuevos yacimientos petroleros y si nos vamos a brasil el presidente lula da silva criticó al fondo monetario internacional y otras instituciones financieras tradicionales por imponer sus reglas a los países en vía de desarrollo e instó a la creación de una moneda única del bloque brics grupo de países con economías emergentes del mundo lula se pregunta por qué todos los países necesitan hacer su comercio respaldado por el dólar por qué no pueden comerciar con sus propias monedas quién decidió que fuera el dólar el escenario mundial no puede ser más complejo para eeuu es cierto que están creciendo económicamente debido al conflicto en ucrania porque tienen una potente industria armamentista y también es cierto que con la ley contra la inflación están atrayendo empresas europeas a su suelo contribuyendo a la desindustrialización del llamado viejo continente pero en el futuro mediano las cosas no pintan como desean tienen muchas voces en contra y con tantos flancos de batalla no pinta fácil la estrategia para dar una nueva estocada el presidente de brasil habló del conflicto en ucrania y esto no les gustó para nada como es que a gente va a conseguir paz en la rússia y en ucrania si nadie está hablando de paz todo el mundo está hablando de guerra todo el mundo está hablando de dar más armas para ucrania sabe atacar a rússia o a otan colocar fronteira no territorio russo entonces que nos vamos encontrar países que quieran paz a china que paz o brasil que paz a indonesia que a india que a paz entonces tenemos que juntar estos países y hacer una propuesta de paz para rússia y para ucrania yo tengo y estoy convencido que a unión europea que siempre jugó un papel importante porque la unión europea siempre fue un punto de equilibrio no es que nunca participaba directamente de los conflitos él ahora entró directamente a los conflitos cuando un compañero olaf schutz chasteler de alemania fue al brasil pedir para que el brasil vendesse sabe mísseis para que él pudiese entregar para ucrania yo dije que no iba a vender los mísseis porque o brasil nunca entra en la guerra o brasil que paz los cambios en el mundo no se darán de un día para el otro la historia no siempre va en línea recta a veces hay avances y a veces retrocesos pero en nuestros días se están dando acciones interesantes ahora sí es una lucha y no un monólogo de fuerza si de conclusión se trata les dejo este vídeo imperdible realmente es difícil que pasarete exactamente cómo catastrófico abandona de los dólares te abandona del dólar que seré como la nueva vacuna global de reserva currency look since the end of World War two the dollar has been the safe place to go and it's been backed up by a couple of things it originally was backed up by gold but president Nixon took took us off the gold standard so there's no hard asset backing up the dollar anymore for the last 50 years but also it's been backed up by the strength and economic power of LOS ESCALADOS. OIL HAS ALWAYS BEEN TRADED IN DOLLARS. IF THAT WERE TO END, THAT WOULD MEAN THE END OF THE U.S. DOLLAR. LOOK, THERE'S A PERFECT STORM HAPPENING RIGHT NOW, WILL. THE WORLD'S RESERVE CURRENCY HAVING THAT STATUS HAS BEEN A pero eso está pasando en el final de la década de la década del dólar. Pero no hay ninguna de la década 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 del dólar. SO WHAT WOULD TAKE AT THIS POINT, WE'RE AT THIS PIVOTAL MOMENT, WILL, IS FOR SAUDY ARABIA, WHO HAS INDICATED THEY ARE OPEN TO THIS, TO SAY, YOU KNOW WHAT? WE'RE GOING TO BE OPEN TO CONSIDERING OTHER CURRENCIES TO TRADE IN OIL. IF THAT WERE TO HAPPEN, THERE WOULD BE A COMPLETE IMPLOSION del sistema económico global, pero ciertamente del sistema económico americano, y si eso hubiese sucedido, estarías mirando a la inflación de alta alta, simplemente la inflación de la república de Weimar. Si piensas que la inflación es mala ahora, esperes. Pero más importante, perderemos nuestra dominancia económica y perderemos nuestro estatus de super poder. ¿Qué pensás de todo lo que hemos visto? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias por tu apoyo.